Estamos en cifras récord, una subida exponencial y por ello creemos que es necesario poner medidas definitivas para poder afrontar esa llegada de inmigrantes. La primera, constituir un CATE, un Centro de Atención Temporal para Extranjeros. Es necesario para darle seguridad a los inmigrantes, cumplir con sus derechos y también para que los policías puedan prestar con seguridad su trabajo.